Que estamos de fiesta, nosotros, y bueno, todos los hinchas de Belgrano estamos de fiesta, nosotros solos, no de luto. Y bueno, que arranquen el 2015 de la mejor manera y ojalá que sea un año exitoso para todos. En nombre del grupo de Belgrano de Primero te agradecemos como siempre, todas las molestias, un chiquitito, dale. Quiero agradecer, porque recién no estaba...